¡Suscríbete al canal! Me he metido, nada más ha empezado y ya está completa, o sea, no es que no haya gente, la gente parece que tiene ganas, parece que le apetece, como veis ahí, mil de mil en un minuto, o sea, se ha llenado. Las recompensas deberían ser mejores porque, no sé, bueno, no os las puedo enseñar ahora, pero de mil participantes, el que gana la copa se lleva 20.000 gps, creo que son. Me parece un premio bastante ridículo, 20.000 gps, y el segundo, no sé, 10.000 o algo así, tercero 5.000, se clasifican 16 de mil, eh, 16. No tengo la esperanza de clasificarme, se me da fatal el juego, pero bueno, por lo menos quería echar los tres partiditos, enseñaros dónde quedo y esas cosas, os pondré los partidos resumidos. Y bueno, voy a buscar ya el primer rival, ya tenemos por aquí el primero de los rivales a los que me voy a enfrentar. Por cierto, no está la cámara del 2.0 porque, como entenderéis, esto es un campeonato que dura bastante, no iba a tener ni espacio en la cámara para grabar tanto, iba a ser un follón tremendo. Así que por eso no hay cámara. A ver qué tal empezamos en este campeonato, a ver, de mil, de mil participantes estaría bien si quedo, hostia, 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 si quedo, a ver, voy a ponerme algo que sea exigente, dado mi juego, dado mi juego, lo mal que juego, quiero decir, pero que sea posible, o sea, no sé. Por ejemplo, quedar entre los 100 primeros de mil, no está mal, yo creo, ¿eh? Venga, vamos a, ese es el objetivo, siempre me gusta marcar algún objetivo y ver si lo consigo, o cuánto de lejos me quedo, a ver si he apuntado demasiado alto. Bueno, el partido está sosísimo, increíble, o sea, minuto 36, aparte, claro, que es de los que duran... Joder, qué mal, encima que tengo un balón, por fin lo regalo, tío. Es partidos de 5 minutos, o sea, son súper cortos, y el rival se elabora mucho, mucho la jugada, o sea, está aquí, va a terminar por el otro lado de la jugada, estoy seguro, o sea, de aquí terminará... Terminará, ah, no, vuelve para aquí, no sé, en realidad, todo el tiempo va, digamos, de una banda a la otra, buscando el hueco, madre mía, casi lo encuentra. Bueno, a ver si defendemos este córner y nos vamos por lo menos con el empate, de momento, vamos a tirarlo y se acaba la primera mitad con empate. A ver, que es minuto 83, macho, que el empate no nos vale para nada, ataca, por favor. Por amor de Dios, voy a ir a presionarle a lo loco, tío, a ver si así... es que todo lo rebote, es que es lo que decía. Hay partidos que se tienen mala suerte, bueno, ahora he tenido buena suerte, fuera de juego era de todas maneras. Voy a sacarla en corto, minuto 87, o sea, no queda nada de nada de tiempo, porque esto encima, como va toda hostia el tiempo, se acaba ya. Pero qué es esto, qué desgracia de partido. Ah, y encima le van a dejar, ah, vale, vale. Bueno, pues 0-0 el primer partido, horroroso, aburrido hasta la extenuación, ninguna ocasión, creo que no he tirado a puerta. 0-0, y él un tiro partido para el olvido. Vale, pues aquí tenemos a Nozzi e Sport Club, e Sport Club. Aquí tenéis cómo está mi equipito, que les he recuperado la resistencia. A ver si por lo menos podemos tirar a puerta en este segundo partido, o tener un poquito el balón, porque en el primer partido ha sido, buah, ha sido horroroso, tío. Ya estamos, el árbitro de color rojo, igual que yo, así que, así que va a ser, bueno, una complicación extra. Maldini, cómo saca el balón desde atrás, vamos. Vamos. Gol, ¿eh? Y la tira afuera, Messi, tío. Messi, que estaba en flecha azul, que tiene 99 de finalización. 99 de media de delantero, centro, la tira afuera, tío. Con lo difícil que es tener aquí una ocasión. Al pase, tío. Y la para el portero, qué ocasión acabo de tener. Vamos, Maldini, que estás ahí. Tienes que cazar una. Ahí estás. ¡Uh! No puede ser. No puede ser. Qué ocasiones estoy teniendo, tío. Y no meto. Bueno, me van a llegar la primera, me la enchufan, ¿eh? Estas cosas van así. A ver, vamos. Vamos, que en esta, en esta, en esta la tenemos. A las manos. A las manitas. Final de la primera mitad. He tenido ocasiones bastante claras. Voy a ponerme ya por delante. Bueno, empezamos con posesión. Eso es. Eso es. ¡Oh, Messi! Gol, ¿eh? Gol, 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 gol. ¡Vamos! ¡Qué diagonal de Messi! ¡Cómo ha entrado! ¡Vamos! Ahora no la liemos. Ahora que vamos ganando, no la liemos. ¿Qué hacéis? Esa es nuestra. Vamos. ¡Vamos! Falta, falta. Va a pitar faltita. ¡Bien! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta. A ver qué tal. Uy, si llega a mover el portero un poquito, la enchufamos. Eso es. ¡No, hijo de puta! ¿Qué haces? ¡Oh, que era el segundo, tío! Era el segundo. Madre mía, casi robamos ahí. Bueno, no está mal, no está mal. Ganamos un partidito. Y bueno, eso a ver si nos impulsa para el siguiente enfrentamiento. Bueno, os pongo por aquí rápidamente las estadísticas del partido, que siempre os suelo poner. Bueno, el portero está hecho mierda, pero tengo a Senjo y Semedo está bastante mal. Así que meteremos a Ginter, pero me fío más de Kimpembe, que tiene un poco más de velocidad. Lo tendremos de central. Y por lo demás, pues así se queda. Para clasificarse entre los 16 primeros de 1.000 participantes, obviamente hay que ganar 3 partidos seguidos. Vamos, o sea, es más que evidente, ¿no? Bueno, yo he ganado 1. Bueno, oye, si ganase este partido... Es que de hecho no va a ser suficiente con ganar 3 partidos 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Porque seguro que habrá gente con 9 puntos que no llegue. Así que bueno, vamos a centrarnos en este partido y a ver. ¡No! Maldini, menos mal. Le ha puesto... Vale, vale, vale. ¡Qué bien! ¡Qué bien la contra! ¡No! Tenía que tirar, ya no sabía lo que hacer muy bien. ¡No, tío! ¡No te puedo creer! ¿Así, en serio? ¡Qué asco de gol, tío! ¡Qué asco de gol! ¡Qué puto asco de gol! Dale a Dudu, que está activo. Vale, vamos a ponerla. ¡Oh! Y la para. ¿La hemos tenido ahí con Messi de cabeza? Área pequeña. A ver qué tal. Vamos a probar así. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Creo que ha metido gol en Didi, puede ser. O Bamba. En Didi estaría en la frontal, supongo. No sé quién ha sido. Tío, pero sube por la banda. Me cago en 10. Messi busca una fisura en la línea defensiva. ¡No! Corre. Podemos tener la última. Podemos tener la última. Dale. Dale a Messi. Dale a Cristiano. ¿Qué hace, tío? Vaya mierda. ¿Qué hace? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo, tío? ¿Qué hago? Si es que, es que, en fin, qué mala decisión. Bueno, por lo menos no he perdido. Así que la primera racha de tres partidos ha sido empate, victoria, empate. Mira qué gol. Mira qué gol. Lo cual me deja con cinco puntos y el primer de los partidos lo he empatado. Así que si ahora gano el siguiente, en vez de cinco puntos, pasaría a ser siete puntos mi mejor racha. Aquí tenéis las estadísticas del partido. Bueno, bastante, bastante igualado en realidad. Y el siguiente equipo. Ahí está su equipo. Y el mío, bueno, el portero está mal, que no es ninguna novedad. Y los otros dos no. Voy a meter a Rashford mejor por aquí. Y así se queda esto. Pues ahí vamos. Me parece que, al haber empatado el anterior, ya no me puedo clasificar. A ver, en el hipotético caso de que justo ganase los dos siguientes, porque creo que solo me va a dar tiempo a jugar dos más, por el tiempo que queda, digo. Si ganase los dos siguientes, son siete puntos. Yo creo que son muy pocos. Ojo, qué gol. Así nada más empezar, bastante bien la jugada. Estaba todo muy concentrado ahí. Bien, bien. Vamos, a ver si al menos nos llevamos una victoria en este. Vamos a salir con Ronaldo por ahí, a ver. Vamos, Ronaldo. Tío, tú. Qué liada. Acabamos de pegar. Y nos empata con Neymar, ¿no? Es imparable Neymar, chaval. Imparable. Pero si he sacado en largo, tío. Qué mierda. Es que no ha llegado ni al centro del campo. Le he dado con todas sus fuerzas y no ha llegado ni al centro del campo, tío. Es lamentable lo de Asenjo, tío. ¡Oh, qué bonito! Falta, tío. Pita falta, ¿eh? Vale, vale, vale. ¡Oh, cómo ha saltado ese jugador ahí, le ha dado! Vale, venga. Busquemos la jugada. Gol. ¡Vamos! ¡Bichaco! ¡Vamos, Bichaco! Que lleva un doblete. Nos ponemos por delante otra vez. ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡Mira qué ocasión! ¡No me jodas! ¿Dónde ha cortado el partido, tío? Ah, vamos a ver qué hacemos con esta ocasión. Bien. Eso es. ¿Qué haces, tío? ¿Por qué no? ¿Por qué no da el pase más rápido? Está solo el otro ahí, eh. ¡Uf! Menos mal que ha ido a largo. Es increíble esto, tío. Que pillar una contra aquí. Se me ha puesto delante. ¡Uh! Sacar eso. Vale, vale, falta. ¡Bua! ¡Bua! ¡Qué malo soy, tío! Es que soy muy malo. Mira. Pero me jodas, tío. Me jodas. ¿En serio? Aquí encima va a tener la última, ¿no? Bueno. Empate. Bueno, sigo sin perder, por lo menos. Ahí están las estadísticas. Pues nada. En realidad otro partido bastante igualado. Vamos rápido por el siguiente. No creo que de tiempo a dos más. De hecho, he empatado. Así que... No me he fijado ni cómo voy en la clasificación. No me meto entre los 100 primeros ni de coña. Porque lo máximo que puedo hacer ya son 5 puntos. Porque creo que solo voy a poder jugar un partido más. Y los dos anteriores los he empatado. Así que... Aunque gane el de ahora. No mejoro mi puntuación. Que son 5. La mejor racha. Igualmente. Y el equipo está así. Voy a cambiar solo al portero. Y lo demás se queda. Ha pasado todo el tiempo. Todo el tiempo ha pasado ahí. Hasta que se ha acabado. Y ya pues... Obligatoriamente te llevan al comienzo del partido. Así que bueno. Seguro 100% que... Que este es el último partido de este campeonato. De momento no he perdido ninguno. Así que ese es... Lo positivo. Y me gustaría terminar así. Sin perder ninguno. ¿Para dónde ha senjo, chaval? Para dónde, para dónde. Vale. Vale, robamos. Robamos bien ese balón. Y salimos... A una especie de contraataque. Lo que podría venir siendo un contraataque, ¿no? Y lo que podría venir siendo. Que no va tan mal. ¡Como Messi tira ya! Le ha pegado el defensa. Le ha pegado el defensa. Pero Messi estaba ahí haciendo diabluras, ¿eh? Luego Cristiano siempre está ahí también. Aportando lo suyo. Pero... Pero lo de Messi... ¡Boh! Messi es un escándalo, chaval. Casi la... Digamos... Un poquito. Vamos. Entra ahí. Mira que bien... ¡Vamos! ¡Qué parada! Tira. Tira. Desgraciado. Tira media hora para chutar. El cabrón de él. El balón ahí botándole a un metro de la portería. Y media hora para chutar. Bueno. Vamos a hacer la jugada. Aquí. Con potencia. Potencia máxima. Ahí va. ¡Uy! Si llega a enganchar eso bien... Es un golazo que flipas, ¿eh? Concretamente minuto 72. Minuto 72. Y sería... Al menos una... Una alegría... Marcharme... Ganando. No, tío. Vamos. Dale a Suso que acaba de entrar. Que está fresco Suso. Madre mía. Qué jugadón de Suso. Y qué suave tirado. Mírala. ¡No! Cómo eres tan paquete de no saber dar ese pase, tío. Estaba más solo que la hostia Cristiano Ronaldo. Me van a meter gol encima. Es que me van a meter gol. A ver. No. Minuto 86. Vamos. Se va. Se va Ronaldo. Se va. Tira Ronaldo. Gol. ¡Vamos! 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 Asistencia de Messi. Gol de Ronaldo. En el último instante. En el último segundo. En el minuto 90. ¡Vamos! Ya sé que no me sirve para nada. Pero... Quiero decir para nada en el sentido de que... No voy a quedar ni más arriba en la clasificación. Ni mucho menos me voy a clasificar entre los... 16 primeros. Pero joder. Ganar un partido sienta bien. Y si lo ganas en el minuto 90. Que últimamente estoy abonado a las victorias en el último momento. Y si lo ganas así en el último instante. Pues joder. Como que mola más. Vale. Pues ya no queda tiempo para jugar otro partido. Quedan 5 minutitos. Así que... Ya habéis puesto 440. Y posiblemente igual quedo un poco más abajo cuando la gente termine los partidos que estarán jugando ahora. Lo que me había propuesto, ¿no? De quedar en el top 100 de 1000. Se ha quedado bastante lejos. Pero bueno. Es el primer campeonato que juego. Es la primera vez que juego partidos a 5 minutos. Este año. Esta temporada. Y se hacen raros estos partidos. Hay que jugarlos a otro ritmo. Y la verdad que me cuesta mucho. Aquí podemos hacer un repasito de los resultados. El primer partido empate a 0. Luego he ganado 1-0. Empate a 1. Empate a 2. Y el último partido que he jugado he ganado 1-0. Bueno, oye. Por lo menos he jugado 5 partidos. Y no he perdido ninguno. Así que serían 3 empates. 2 victorias. 5 goles a favor. Y 3 goles en contra. Y bueno. Ya para despedir este vídeo. Esperaba que se pase el tiempo. Y he quedado en la posición 436. Ah, justo me están dando ahora mi recompensa por la participación. No los merezco 500 GPs. Pero bueno. Gracias. Son aceptados igualmente. Y eso. Como decía. Pues he quedado ahí estar. 436 de 1000. Bueno. He quedado de la mitad. Para arriba. Yo siempre le busco algo positivo. Hay que buscarle el lado bueno. He quedado 436. Vale. Entonces. Seguiré participando en copas de estos campeonatos. A mí me gustan. Me encantaría que habría más. Como he dicho al principio del vídeo. Así que. Este es el punto de partida. Posición 436 de 1000. En el siguiente intento. O el siguiente vídeo que os traiga. El objetivo será. Superar eso. Siempre es lo que suelo hacer. Superar la mejor marca anterior. Que haya conseguido en algo. Ese es el objetivo. Así que bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Participando en el campeonato online. En MyClub. Nos vemos en más. Y hasta luego. No. ¡Suscríbete!